Cuán gloriosa será la mañana Jesús el salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenidas daremos al Señor La necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida a Dios de amor De todo será color de rosa Que las naciones fueran sean el Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador ¡Sí, Señor!